Donde hemos verificado en primer lugar que existe el rompimiento o la estructura del orden constitucional dentro de nuestro país. Eso lo hacemos con base en toda la información que hemos recabado nosotros, pero también las fuentes directas que han sido los medios de comunicación escritos, las declaraciones de los actores de este momento, el informe del defensor del pueblo, el mismo informe de los delegados que han llegado al país en ese tiempo, al menos de noviembre prácticamente del 2019, que son fuentes válidas y fidelinas para indicar que efectivamente ha existido una ruptura del orden constitucional dentro de nuestro país y por tanto un golpe de Estado. En segundo lugar, hacemos notar que existe una asociación inconstitucional, la llamada asociación ha sido inconstitucional por cuanto no se han cubierto los recaudos que establece la Constitución, se han desconocido los alcances de la renuncia y el tratamiento a la renuncia que ha realizado el presidente Evo Morales, se ha inventado la teoría del vacío de poder, que es un elemento que lo estamos absolutamente descartando, y por último el famoso plan B, el plan B del golpe de Estado. Sobre esa base, el informe claramente refiere que después de ocurrir y solicitar el golpe de Estado con la renuncia del presidente Evo Morales, se viene un gobierno de facto dos días después, después de reuniones además, en la que participan personas que no tenían absolutamente nada que ver en la sucesión constitucional. Si esto hubiera pasado normalmente, debía asumir la gestión al gobierno de Adriana Salvatierra, como presidenta del Senado, a quien recaía justamente esa función, pero no llamar a Adriana para que negocie un poco más, ¿no? O sea, ¿quién la ha llamado? ¿Por qué han llamado? Esos temas son los que no quiere escuchar la derecha golpista, y es justamente lo que hemos desnudado nosotros, y señora Junior, eso ha causado mucha molestia. Y además, después de eso, se desencadena un gobierno de horror, de terror, se dicta un decreto supremo que autoriza a asesinar poco más a las personas, y ahí vienen las masajes de Sencate y Sacaba. Yo estoy dando a conocer, Junior, lo que ha ocurrido en el país. Este es un informe oficial que surge con fuentes de información directas. Para ello también hemos acudido a otras fuentes, como por ejemplo, lo que es actualmente la vicepresidencia del Estado, para ver qué ha ocurrido en otros casos, cómo se ha suscitado la sucesión ante la renuncia, por ejemplo, de Sánchez de Lozada. Y el señor se fue el 17 de octubre de 2003, y desde el avión, o ya saliendo del avión, mandó su renuncia. ¿Había vacancia ahí? Claro que no había vacancia, el hombre estaba viajando a Miami, pero se leyó las renuncias, se trató, se construyó y se aprobó. Mientras aquí se inventan que porque salió Evo Morales, había vacancia del poder. Cuando había una renuncia presentada y firmada de él y del vicepresidente de entonces, Álvaro García Linera, lo que correspondiera, en consecuencia, a tratar el tema, lo que no ocurrió jamás. Entonces, estamos dando a conocer eso. Y por último, Junior, quiero hacer reconocer un tema que no se ha visto, que quisiera, por favor, por su medio se conozca. Tengan en mis manos la sentencia constitucional 0149, que la puedo pasar luego, por favor. La sentencia, por favor, es del año 2014, de la sala tercera, del 20 de doviembre de 2014. Es una de las sentencias en las cuales se establecen las condiciones constitucionales y legales de validez para la denuncia de autoridades electas. Esta sentencia, como muchas otras, da una línea clara de cómo se consideran las denuncias de autoridades electas. Recordando, por ejemplo, simplemente que, en algún momento, se denunciaron alcaldes con la dinamita en el cuello, mujeres concejalas porque las amenazaban con una y otra cosa. Entonces, el Tribunal Constitucional ha sentado un presidente sobre la llamada renuncia de autoridades y la jurisprudencia reiterada y que dispone el Estado Constitucional de Derecho Asumido de la Constitución supone la prostitución de las medidas o vías de hecho en este tipo de casos. La sentencia constitucional prácticamente pide tres requisitos para que se denuncie de este tipo. ¿Cuáles son? El primero, que sea de carácter personal. Que la persona redacte firme su renuncia. En segundo lugar, que la presente personalmente al órgano que debe considerar la renuncia. Y tercero, que sea sin ningún medio de intimidación voluntaria, quiero decir. En los casos que han sucedido en la línea constitucional, todas las personas que han estado en la línea constitucional hasta llegar supuestamente a Janine Áñez, todas estaban viciadas su voluntad porque estaban siendo acusadas. En el caso de Adriana, las amenazas que había con sus familias, con su papá, todo lo que supo después. En el caso del vicepresidente de Diputados de Borda, poco más matan al sobrino, queman la casa. Igual en Oruro al compañero Medina Sely, en fin. Y desconocen además toda esta línea de sucesión. Desconoce que así hubieran habido supuestamente denuncias de Facebook. Todo no tenía ningún valor. Por eso, esos hechos, pues también escuché a alguien que realmente desconoce el derecho, no tienen ningún valor legal si no ingresan a la asamblea y son consideradas. ¿Cómo pueden ser consideradas como renuncias? Ese tipo de actitudes, Junior. Yo me voy al derecho, voy simplemente a la sentencia que he mencionado, y me voy también por último a la declaración constitucional que ha circulado el 12 de noviembre, como que dando lugar a que era constitucional la sucesión de años. El comunicado que da el tribunal constitucional, primero que no es una forma de expresión que vincula con las autoridades locales del Poder Público un comunicado del Tribunal Constitucional. Pero el comunicado en sí mismo, lo que establece que cuando está ausente el presidente, asume directamente al vicepresidente y luego en sucesión los demás. Es decir, la asociación dice que hay inmediatez en la asociación presidencial. Muy bien. Entonces, no dice ni más, no dice que Janine Ayer sea la presidenta. Lo que está estableciendo es que no puede haber efectivamente, después de considerar las denuncias, no puede quedarse vacante el órgano ejecutivo. Ha ocurrido alguna ocasión, por ejemplo, en los empantanamientos de los años 79, cuando el Parlamento no se pone de acuerdo para elegir presidente, y posee un militarismo a llevar y luego a Lidia Gayler. Ha ocurrido la jurisprudencia, o ha ocurrido, perdón, como un precedente en la vida republicana del país de entonces. Entonces, yo me voy a eso, y además me voy a las varias formas en las cuales tengo aquí una carta a la vicepresidencia, porque nos hemos documentado los de unión, en la cual encontramos la respuesta a un requerimiento, que es de 20 de abril en este caso, sobre la sucesión que ha habido en tres casos. En el caso de Jorge Quiroga, que sucede al general Vance por enfermedad, y se denuncia, obviamente, en el caso de la renuncia de Sánchez de Lozada, y en el caso de la renuncia de Carlos Mesa. En los tres casos no ha habido vacancia de poder, el Parlamento se ha reunido, y el Parlamento ha sesionado, ha aprobado las renuncias, incluso Sánchez de Lozada con voto dividido, y finalmente ha asumido el siguiente mando. Eso no es vacancia, no es nada, simplemente es el tracto constitucional que tenemos. Eso hemos dicho en el informe. Y por último, quienes han participado en las reuniones, es de conocimiento público, además existen fotos y filmaciones, quienes han participado en esas reuniones, que no debían haber existido. Si había asociación constitucional, ¿qué hacían Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Doria Medina, los reunidos para condicionar poco más a las autoridades que por asociación constitucional les correspondía el ejercicio del poder? Esa pregunta hasta ahora no ha sido contestada.